Música Estamos ubicados a mitad de recorrido entre Córdoba y San Francisco sobre Ruta 19 a 100 kilómetros de la localidad de Córdoba. Estamos trabajando en la zona como asesores, hacemos el servicio de aplicación de pulverización y todo el tema de aplicación de fertilizantes y venta de insumos para productores agrícolas y productores pecuarios. Hemos decidido agrandar o mejorar el servicio de aplicaciones con pulverizadora. Bueno, arrancamos en el año 2005 haciendo el servicio de pulverización, anexándolo un poco a la parte de asesoramientos y realmente nos ha ido muy bien, hemos trabajado muy conscientes, se trabaja muy consciente de forma muy eficiente también y bueno, eso nos ha hecho crecer un poco también con el tema servicios en la zona. Y con el paso del tiempo fuimos apostando a mayor tecnología, a empresas que nos apoyen también con el tema servicios de mantenimiento y todo eso y bueno, nos ha llevado a trabajar con una empresa muy importante como es la gente de Pla. Pegamos muy buena onda desde el comienzo con la gente de Porteña, de Port Pla. El servicio ha sido siempre excelente y la verdad que nos hemos sentido siempre acompañados y bien apoyados con ellos porque en los momentos en los momentos en donde se requiere del apoyo de la empresa para la parte de provisión de repuestos y problemas técnicos, ellos siempre han estado presentes. Se generó un vínculo bastante estrecho entre Port Pla y nosotros y bueno, hemos decidido incorporar a nuestro equipo una de las máquinas más completas que hay en el mercado en este momento tanto en capacidad como en tecnología. En el 2012 arrancamos comprando una máquina de Port Pla, una 3.600 y ahora hemos adquirido una máquina 3.300 tope de gama con todo el monitoreo posible. Tenemos estación meteorológica, piloto automático, tenemos una mochila para aplicación puntuales para hacer manchoneos. La verdad que una máquina excelente, excelente. El productor ve que la aplicación funciona mucho mejor con mucho menos producto. Los datos que nosotros le pasamos al cliente le sirven para corroborar y ver esos números en la mesa y tomar decisiones en el futuro. Tenemos una post-venta realmente muy bien valorada por nosotros, por nuestros clientes también. Están prácticamente el 100% del tiempo disponibles para las consultas que querramos hacer y para los imprevistos que podamos necesitar. Que siempre hay. Que siempre hay, exactamente. Y no hay horario. No hay horario, no hay fines de semana, ellos siempre están ahí atendiendo nuestras consultas. Excelente, realmente no tenemos, hasta ahora no tenemos ningún inconveniente para Chacar. Es un servicio excelente.